El primer gran premio del año quedó en poder de Mercedes, aunque para sorpresa de propios extraños, el campeón Luis Hamilton no fue el ganador, sino su co-equipero Valtteri Bottas, quien dominó la carrera de inicio a fin. Esta vez la escudería alemana le respetó el triunfo al finlandés a diferencia del año pasado, cuando tuvo que cederle la victoria a Hamilton por orden de su equipo. Hamilton, que largó desde la pole position, se fungió ahora como el escudero de Bottas, y se conformó con el segundo sitio. Bottas no solo se hizo de los primeros 25 puntos, sino que marcó la vuelta más rápida de la carrera al registrar 1.252.580 minutos, por lo que se adueñó del punto extra, y lidera la naciente temporada con 26 unidades. El tercer sitio fue para el holandés de Red Bull, Max Verstappen, quien fue más rápido que los Ferrari. Sebastián Zettel, que había iniciado tercero, se quedó con el cuarto peldaño, fuera del podio, una situación que preocupa a la escudería italiana, de la que se esperaba más para el inicio de la temporada, Carlos Sainz fue el primer piloto en abandonar. El español salió frustrado en las primeras vueltas por un problema en el motor, lo que provocó un pequeño incendio en el auto cuando salió de la pista, como le fue a Checo. Fue una carrera para el olvido para el mexicano Sergio Pérez. El volante de Racing Point leargó desde el décimo cajón, pero perdió el puesto en la largada, en la que descendió al duodécimo peldaño. La estrategia del equipo era apuntalar al mexicano con el cambio de neumáticos tras el giro 14, sin embargo sufrió una parada lenta de 4 segundos que le perdió puestos y finalizó en el sitio 13, sin puntos. Su coéquipero, Lance Stroll, sacó las papas del fuego para la escudería con una remontada espectacular. Inició la carrera desde el sitio 16, y terminó noveno para darle los primeros dos puntos al equipo del cual es dueño su padre. ¡Suscríbete al canal!